qué tal este es un xv zion xv manual transmission este tiene el error del check engine light con el p0500 me marca que es el speed sensor es manual yo no encontraba en la parte ni en el dealer de la toyota pero yo fui a arch autopark y me dieron uno bueno lo saqué y está localizado justo atrás del starter solo hay un hoyo el automático tiene es diferente y se da uno cuenta porque tiene un tornillito 10 aquí que lo detiene este no este entra diferente así así es el conector trae su gasket este es para el manual 5 velocidades 2.4 y lo saqué con un dado medida una pulgada 1.16 media en ese